vale vamos ahora con un vídeo muy cortito pero que es muy útil si os pasa alguna vez que puede ser que requiráis algún algún input por parte de por parte del usuario esto se puede hacer a través de javascript puro de javascript vanilla vale entonces lo que vamos a hacer voy a compartir la pantalla y voy a abrir un about dos puntos blanco esto lo que hace es mostrarnos una página en blanco para que podamos utilizar los los recursos de programadores vale para ello tenemos la opción con el f12 podemos abrirlo o entrando en más herramientas herramientas para desarrolladores ok ya vemos como aquí nos entra directamente a la consola aquí tenemos un montón de posibilidades podemos analizar lo que sería el html podríamos utilizar el recorder que esto nos hace como una monitorización de lo que está pasando dentro de del navegador sources podríamos analizar también si estamos haciendo algún fecha alguna llamada pero bueno vamos a centrarnos de momento aquí voy a hacer un poquito más grande vale y vamos a ver qué posibilidades tenemos de trabajar con la consola lo que de lo que se trata este vídeo es si en algún momento necesitamos pedir al usuario que nos pase alguna información es decir nosotros como como programadores necesitamos saber por ejemplo la edad de un usuario entonces es muy sencillo para ello vamos a utilizar el la función pronto vale entonces como lo vamos a hacer pues podemos decirle pronto y aquí le pasamos un mensaje cuál es tu edad y lo lanzamos ya vemos cómo nos está apareciendo un bueno aquí me aparece momento porque es la extensión que se está encargando de este de esta renderización pero de momento no os fijéis en esto aquí ya me está preguntando cuál es mi edad yo le puedo decir 34 ok y ya está y nos devuelve 34 vale entonces esto está bien pero imagínate que nosotros quisiéramos guardar esto en una variable pues para ello lo tenemos que hacer de esta manera const edad es igual a prompt vamos a hacerlo con con cuestión marx cuál es tu edad vale lanzamos esta función y aquí ya me está me está preguntando la edad voy a poner un 34 bueno me lo va a inventar un 52 aceptar vale que pasa ahora yo puedo acceder a esta variable pues aquí ya puedo acceder a la variable edad porque ya lo hemos guardado vale de todas formas si yo quisiera que esta edad tuviera otro otro tipo debería hacer const num edad igual a number edad vale y aquí ya podría tener la edad en formato number vale mientras que aquí ya vemos cómo está entre comillas que está en formato string importante todo lo que nosotros pasemos por pantalla automáticamente lo va a coger como un string porque a priori no sabe cómo queremos nosotros tratar ese dato podríamos tratarlo directamente como un string o como lo hemos hecho en este caso podríamos tratarlo y convertirlo en un number vale entonces hasta aquí el vídeo de ahora y nos vemos en el siguiente hasta ahora